Muy buenos días a todos y a todas, gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Vanessa Bercelli, yo formo parte del equipo de trabajo de la Fundación del Sindicato de la UOCRA, donde trabajamos todos temas relacionados a educación y trabajo, educación de jóvenes y adultos. En esta Semana Federal, que estamos participando, a pedido y a convocatoria de la UNIPE, que es sobre educación y formación técnico-profesional, desafíos para la formación docente, en el panel del día de hoy vamos a trabajar sobre el concurso de educación y trabajo que se lleva adelante en el marco de varias instituciones, en la cual la Fundación UOCRA forma parte activa de ese trabajo. Vamos a hablar de la experiencia desde ese concurso. Primero quiero hacer unas aclaraciones técnicas, vamos a tener a dos personas que ganaron el concurso y que formaron parte de ellos, y entonces queremos pedirles que todos aquellos que quieran hacer consultas, comentarios o preguntas hacia los participantes, que lo hagan a través del chat, nosotros después las vamos a recoger para poder hacer un intercambio. Bueno, vamos a iniciar entonces, le vamos a dar la palabra en primer lugar a la doctora Irma Briasco. Irma Briasco es especialista en educación y trabajo, y es coordinadora de la formación de grado en educación técnico-profesional de la UNIPE. Bueno, muchas gracias Vanessa, muchas gracias a nuestros panelistas y a nuestros participantes que están ingresando en la sala. Nosotros este año en UNIPE, como les decía Vane, esta es una semana de trabajo en una semana federal. El lunes hicimos una presentación de una publicación a partir de un ciclo que hicimos el año pasado, ayer hicimos la presentación de un estudio en el marco del NEIES, el Núcleo de Estudios de Mercosur, referido solo a terciaria, o sea terciaria tecnológica, a nivel terciario tecnológico. Hoy y mañana trabajamos temas de investigación, mañana sobre todo con el tema de sujetos, lo dirige Miguel y Alfredo y Agustina Corica, que son los dos docentes que van a trabajar esa materia en el espacio, en el ciclo. Y el viernes trabajamos con el nivel institucional, y hemos invitado a escuelas o establecimientos, instituciones con las que estamos trabajando. Hoy nos interesaba recuperar, de alguna manera, para hablar de investigación, recuperar lo que venimos haciendo en el marco de este concurso. Primero, aclaro públicamente, presento mis disculpas a los participantes de la quinta edición, porque aún no pudimos hacer la reunión del jurado para dictaminar el orden de mérito. La pandemia nos dejó sin los materiales físicos, entonces quedaron en las oficinas, creo que fue como de golpe que se hizo el aislamiento, así que estamos recuperándolos y en breve vamos a publicarlos. Mil disculpas para los participantes del año pasado, de la quinta edición. Es una edición bianual y en la que inicialmente, básicamente con Focra y nosotros, Unipe, tuvimos otros socios que fueron entrando y saliendo, pero acá estamos sosteniendo este concurso que realmente nos parece que es un espacio importante para dejar abierto un canal de participación sin más requisitos que sea un trabajo académico y así cubrir esta laguna, estos baches que por todos lados aparecen con respecto a los temas de educación y trabajo, que tenemos muchos, porque no son solo temas de política, de sujetos, de instituciones, de experiencias, etc. Si alguna referencia a las cinco ediciones, es el aumento, la mejora de la calidad en las presentaciones. Me acuerdo, el primero, casi teníamos que desechar todos, porque no cumplían con los mínimos estándares pedidos, y fueron progresivamente mejorando y este año tenemos tesis doctorales o de maestría, de trabajos científicos bien importantes, con lo cual es un aliciente y es un indicador para nosotros de mejora. Quiero aclararles que este espacio va a estar presentado por Juan Esquivel, quien coordina todo esto, se está recuperando de COVID, esperamos que esté disponible, o sea, ya está mejor, está fuera de peligro, todas esas cuestiones, pero es una recuperación muy larga que tienen en algunos casos, depende de los diferentes factores que se hayan asociado. Y Pablo, que por problemas personales no pudo estar, pero son las personas que trabajamos habitualmente esto. Así que, muchas gracias nuevamente y bienvenidos a Rubén y Armando, ex ganadores, o ganadores, mejor dicho, de ediciones anteriores, que Vanessa los va a presentar ahora. Y muchas gracias por sumarse a este espacio para tratar de sensibilizar y poner, darle un espacio importante a la investigación en los temas de educación técnico-profesional y en particular esta semana orientados, focalizados a la interpelación con la formación docente. O sea, hay un perfil de docente investigador, hay un perfil de una persona que es solo investigadora externa, ¿qué papel tiene la investigación dentro de una formación docente? Que son los elementos que más nos van a nutrir para iniciar este ciclo, estas cortes que estamos iniciando dentro del programa federal de formación docente, referidas específicamente a gestión de educación técnica y formación profesional. Bueno, muchas gracias Vanessa. Silencio mi micrófono ahí. Muchas gracias Irma. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Rubén Lucero. Rubén es licenciado en Relaciones Laborales por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es magistra en Economía y Desarrollo Industrial por la Universidad Nacional de General Sarmiento, docente, investigador, categorizado en el programa de Inventivos de la Secretaría de Políticas Universitarias, profesor titular de la Cátedra de Formación y Capacitación en la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor asociado de la Cátedra de Relaciones del Trabajo II en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Rafaela. Bueno, Rubén, te escuchamos. Gracias. Buenos días a todos y a todas, y muchas gracias Irma por este espacio que nos has concedido para un poco comentar nuestras experiencias en investigación. Como bien decías, la investigación en estas temáticas es algo que ha venido consolidándose a poco en los últimos años. no es un área que haya tenido mucha prensa en el pasado, sin embargo, un poco los acontecimientos sociopolíticos y productivos, si se quiere, también nos ha dado, nos ha permitido un margen para pensar en este espacio de trabajo. En lo personal, yo hace muchos años que estoy a cargo de una cátedra muy vinculada a la formación para el trabajo, en el caso de la Universidad de Lomas, de hecho mi asignatura se denomina Formación y Capacitación, en el marco de una carrera de Relaciones del Trabajo, digamos, en donde es un espacio que, para nosotros, la formación es un hecho laboral en sí mismo, digamos, porque atraviesa varios aspectos de las relaciones laborales, no solamente como hecho educativo, sino que es un hecho propiamente laboral, incluso por su expresión en la legislación, en la legislación laboral. De modo que, en el caso del concurso, fue una experiencia muy interesante, porque de hecho yo presenté mi tesis, que la hice precisamente sobre la relación educación-trabajo a lo largo de lo que se denominan los ciclos históricos productivos de la Argentina, y cómo fue comportándose esta tensión, digo tensión porque siempre fue una relación esencialmente conflictiva, la relación entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación, siempre tuvo sus idas y vueltas a lo largo de la historia, y en cada momento histórico, incluso en cada momento de las etapas del desarrollo económico, tuvo diferentes comportamientos. Y un poco de eso intenté dar cuenta en el trabajo, y bueno, que fue un poco una síntesis, digamos, que se acotó a los márgenes previstos en el concurso que propició la UNIPE y la Fundación OCRA, en el marco de eso presenté estas reflexiones. En cuanto a lo que es mis actividades actuales, yo le había facilitado, no sé si eso está disponible para ver o no, una diapo, pero si no yo la puedo comentar. Yo le había facilitado tres líneas de trabajo en las que estoy involucrado actualmente, que tienen que ver con lo que sería el atravesamiento de la formación para el trabajo en distintos o diversos ámbitos de la economía y de las instituciones. En el caso de la investigación que tenemos a cargo en la Universidad de Lomas, que hace varios años que la tenemos, estamos ya trabajando desde el año 2007 con una línea de trabajo, con lo que sería nuestro espacio, se llama formalmente Relaciones Laborales y Formación, nuestro campo de trabajo. Y hemos hecho varias y sucesivas actividades vinculadas a la investigación en el campo de la relación de educación-trabajo. Algunas de las cuales nuestra querida Irma estuvo involucrada porque hicimos en una oportunidad un trabajo vinculado a instituciones de la región sur del conurbano, que tenían buenas prácticas institucionales en formación, y de donde invitamos también a otras experiencias de esas características. Y está definiendo, y que ya lleva, son investigaciones bianuales, en la que ya estamos transcurriendo ahora en el segundo año, tiene algo muy significativo que nosotros empezamos a reflexionar, en lo que nosotros empezamos a reflexionar a partir de nuestras relaciones con el mundo sindical, fundamentalmente, en el caso mío tengo hace muchos años relaciones con una institución de formación sindical, por lo tanto, mi diálogo es bastante fluido. Y eso nos disparó esta preocupación que empezamos a plasmar en este proyecto, como ustedes pueden apreciar, empezamos a estudiar qué estaba pasando con las transformaciones en el mundo del trabajo, que son amplias y variadas, no vamos ahora a entrar en ese detalle, pero todo tiene que ver con esta transición del capitalismo industrial al capitalismo digital que estamos viviendo por estos días, y cómo impactaba todo esto en lo que sería el ámbito natural del acuerdo entre las partes, los convenios colectivos de trabajo, en esta tensión histórica que tiene el acuerdo entre el sector empresario y el sector trabajador, bueno, ¿qué estaba pasando? Teniendo en cuenta que Argentina tiene una rica historia convenios colectivos de trabajo, allá por los años 70 empezaron a acordarse convenios colectivos de trabajo, que en muchos casos ese aspecto normativo quedó medianamente congelado, o sea, no hubo actualizaciones significativas. Con lo cual, esto nos generó una duda y una pregunta, y en eso empezamos a trabajar. Una referencia muy pequeña es, Argentina tiene vigentes en este momento 506 convenios colectivos, de los mil y pico que arrancaron allá por los años 70, hoy en la actualidad tiene una vigencia importante de convenios colectivos de trabajo, en distintas ramas y actividades, y nosotros empezamos a bucear en esto, que es cómo queda reflejado en un convenio colectivo de trabajo las transformaciones tecnológicas y productivas. Y bueno, obviamente nos encontramos en un panel, en una muestra de 79 que identificamos, colectivos de trabajo, convenios colectivos de trabajo, que pudimos acceder a ellos en forma completa, que solo 34 de ellos tenían algún tipo de cláusula de negociación sobre lo que denominaremos cambio tecnológico, o recualificación de la mano de obra en función del cambio tecnológico. Y sobre eso empezamos a trabajar, a ver cuál era ese aspecto que estaba en el marco de la negociación colectiva. Y nos encontramos con muchos elementos interesantes. Voy a ser ahora muy sintético, porque si no voy a poder desarrollar las otras dos ideas. Pero fundamentalmente los convenios colectivos tienen, en algunos casos, ámbitos de negociación, o sea, cláusulas que permiten, cuando se produce un cambio tecnológico u organizacional, instalar una mesa de trabajo, que puede ser a nivel empresa, para discutir, bueno, qué impacto tiene esto. Son muy poquitos, pero en algún momento algunas organizaciones sindicales lo plasmaron porque empezaron a ver que esto era un elemento transformador que iba a impactar seguramente sobre la relación laboral, tanto individual como colectiva. Y por otro lado, solo cláusulas de recualificación de la mano de obra. Esto es, vamos a decirlo en criolla, o sea, atajarse un poco frente a lo que pueda pasar. Que es cláusulas que específicamente impulsaban que la organización sindical, junto al sector empresario, discutan cuáles son los aspectos de la recualificación de la mano de obra que están implicados en la transformación puntual que se pueda dar. Hay algunos significativos, voy a dar un ejemplo, el de la empresa UBASA en la Ciudad de Buenos Aires, la empresa de autopistas, que tiene previsto al año 2023 una total automatización de sus cabinas de peaje y que han previsto a través de una adenda a su convenio colectivo, que curiosamente no es el convenio colectivo del sindicato de los peajes, que es el de Facundo Moyano, sino que, porque esto comenzó antes, en el caso de ellos, en el gobierno de la ciudad, quedó encuadrado dentro del sindicato de comercio de la capital. Pero bueno, sin embargo, el sindicato de comercio de la capital acordó, a través de una adenda, tengamos en cuenta que el convenio colectivo de comercio es del año 75, que no tenía nada previsto en función de las transformaciones tecnológicas, y por esto podríamos hablar no solamente de AUBASA, sino de todo lo que es la digitalización de los servicios de comercio, que hay muchísimo más para decir, pero en esto me detengo simplemente para ver que a través de esa adenda, el sindicato y la empresa AUBASA comenzaron a pensar la transición hacia la total automatización de las cabinas de peaje en el año 2023, con la relocalización de más de 200 trabajadores. Y esto incluía cláusulas formativas y cláusulas de reubicación de mano de obra. Bueno, obviamente hay que segmentar ahí las edades de los trabajadores, porque eso tiene mucho que ver con el trabajador más antiguo que tiene más dificultad de acceso al mundo digital, y bueno, todas esas funciones. Y en esto me detengo para poder darles un par de elementos de los otros dos trabajos, o por lo menos rápidamente, porque sé que no tengo tanto tiempo. En el proyecto que sí está finalizado en la Universidad Nacional de José C. Paz, y que además estuvo lamentablemente atravesado por la pandemia del año 2020, porque lo habíamos arrancado a fines del 2019, tuvimos la intención, a partir de un... Muchos no lo deben saber, la Universidad José C. Paz del Departamento, perdón, de Ciencia de la Salud, con las carreras de enfermería, de bioimágenes, instrumentación quirúrgica. Eso a mí me despertó a través del diálogo con algunos docentes y gente de la universidad, y algunas charlas que tuve previas con autoridades locales, una serie de inquietudes vinculadas a lo que para mí es un campo habitual, que es, bueno, como qué pasa con la formación de los trabajadores. Pero no pensando en el personal profesional, médicos, enfermeros, instrumentadores, sino pensando en los trabajadores que trabajan en el sistema de salud, que son los que están detrás de la escena, los que apoyan fuertemente desde la reparación y el mantenimiento del equipamiento de la salud, desde la infraestructura hospitalaria, todas las actividades que después son actividades médicas. Bueno, me despertó la curiosidad porque el gobierno local de José Paz, en su momento, entre el año 2016 y el 2018, inauguró seis hospitales nuevos, hospitales municipales con financiamiento de la provincia, por supuesto, pero que son en una región muy postergada del conurbano, fueron un gran salto de calidad en cuanto a la atención médica de los ciudadanos de la región. Pero claro, yo empecé a indagar un poquito en el pre-proyecto, digamos, y me encontré con que había muchísimas dificultades, siendo que estábamos hablando de la inauguración de unidades hospitalarias con equipamiento de alta complejidad, con infraestructura muy nueva, desde el punto de vista arquitectónico, inclusive, las carencias que había en cuanto a recursos humanos calificados para sostener toda esa infraestructura y equipamiento de alta complejidad. Y obviamente una situación que los dejaba muy rehenes de los proveedores de la tecnología, en este caso de los tomógrafos, de los resonadores, de todos los equipamientos de alta complejidad por los cuales el municipio invirtió muchos recursos y que obviamente dependían de los proveedores porque no había personal calificado para poder resolver esta cuestión. Bueno, esto nos disparó una serie de entrevistas previas en el territorio y obviamente así pudimos constituir un proyecto que empezamos a desarrollar y que lamentablemente en parte, porque una parte la pudimos completar a través de los dispositivos de distancia, pero nuestro trabajo de campo obviamente quedó seriamente dañado porque justamente el sector de la salud a principios del año pasado y prácticamente durante todo el año estuvo en la primera línea de batalla en la cuestión del inicio de la pandemia y eso nos limitó y bastante nuestras operaciones en cuanto a lo que podía ser un mejor desarrollo de nuestro trabajo de campo. No obstante, pudimos identificar a través de varias entrevistas que fuimos desarrollando a lo largo del año una serie de cuestiones muy significativas en cuanto a que hay un importante detrás de la escena en el sector de la salud esto tengámoslo como una muestra representativa si se quiere de un distrito muy numeroso y por cierto muy vulnerable de la zona noroeste del Congregulano bonaerense que tiene enormes carencias para para resolver problemáticas de formación de recursos humanos calificados en un sector muy sensible y sobre todo en los últimos tiempos por eso nosotros fuimos muy sinceros en esto de decir bueno no se trata de pensar que hay suficiente personal médico y profesionales de la salud que obviamente han dado batalla a la pandemia sino que detrás del personal médico profesional y los enfermeros y los instrumentadores hay una enorme cantidad de personal que tiene que hemos detectado que tienen enormes deficiencias en términos de formación sobre todo en lo que respecta a la transición hacia tecnologías de última generación en el sector de la salud que son en su mayoría efectivamente importadas y que han implicado para el país en muchos casos grandes inversiones inclusive en lo que hace a la infraestructura hospitalaria porque han hecho edificios nuevos con características de lo que se denomina hospitales inteligentes o infraestructura inteligente que requiere competencias laborales que no todo el mundo tiene a disposición en todo momento y en todo lugar con lo cual esto genera también una una lección de la cual espero podamos aprender respecto de cómo se procesan estas transiciones en lo que son las políticas de salud integralmente hablando de lo que serían las políticas de gestión integral de la salud como lo hemos denominado en el proyecto y que implica otras capacidades institucionales y no solo lo que está a la vista de la ciudadanía que son por ahí el enorme esfuerzo que realizan los profesionales de la salud y por último y este es más reciente simplemente voy a hacer una reseña un proyecto que que estamos empezando a trabajar en la Universidad Nacional de Rafaela porque es una carrera muy reciente que también tiene unas particularidades distintivas como por ejemplo que Rafaela es una ciudad que históricamente se caracterizó por tener una componente de desarrollo industrial muy significativo en términos de política pública el municipio siempre tuvo una política activa vinculada al desarrollo productivo regional que está reflejada en un importante sector lácteo un importante sector metalmecánico en fin hay una historia previa la Universidad a través de este proyecto está empezando a dejarlo plasmado nosotros estamos recién empezando a desarrollar nuestras primeras reuniones de trabajo pero que queremos precisamente a través de este proyecto reflejar un aspecto que estaba un poco pendiente en las características del desarrollo productivo regional y que tiene que ver con qué está pasando con las relaciones de trabajo porque siempre se le dio mucha visibilidad a las políticas productivas y no tanta visibilidad a cómo se estaban llevando adelante las transformaciones que los sectores productivos estaban llevando en términos del impacto sobre la mano de obra local y el impacto sobre las relaciones de trabajo que tenían los referentes locales porque prácticamente todos los sindicatos están relacionados a las empresas de la región y hemos empezado a recoger información respecto de cuáles son las características que ha tenido estas transformaciones de algunos sectores de punta de las industrias de Rafaela que han permitido una vuelta de tuerca yo quiero mencionar que Rafaela tiene una componente exportadora muy importante en el sector metalmecánico y en el sector de la industria láctea y allí los sindicatos han empezado etapas de transición hacia lo que es la recualificación de la mano de obra de sectores que son muy dinámicos en términos productivos y exportadores y que los acuerdos que tenían no estaban siendo lo suficientemente visibilizados y que nosotros queremos ver qué es lo que está pasando allí con este mundo que también nos importa y le importa a la región y le importa a las autoridades de la universidad obviamente por haber iniciado una carrera de relaciones de trabajo ver qué está pasando en el mundo de las relaciones laborales y no tanto solamente qué está pasando en el mundo del desarrollo productivo que ya tenía por cierto una visibilidad y una trascendencia importante para esta región así que bueno en respecto del proyecto de los más de Zamora quiero señalar que por suerte hace muchos años que tengo un equipo que me acompaña y con el que venimos trabajando fuertemente creo que me están acompañando en este en este espacio hoy que son la licenciada Natalia Basanta la licenciada Melina Castellano y una becaria que se incorporó recientemente Romina sin lo cual yo no hubiese podido trabajar todos estos años en líneas de trabajo que para nosotros son muy significativas y creo que para la para la profesión también como reflexión final creo que la docencia y la investigación en este campo es muy interesante para seguir potenciando pensando en futuros profesionales de la de las carreras más vinculadas a la educación técnico profesional como la experiencia que hemos tenido muy rica y muy interesante con IRMA cuando la UNIPE todavía era provincial donde hemos podido darle una vuelta de tuerca a la formación de docentes y directivos de la provincia de Buenos Aires donde nos encontramos que había un montón de carencias desde el punto de vista formativo para interpretar y decodificar lo que pasa en el mundo del trabajo y mundo de la producción porque eso luego se transforma en prácticas pedagógicas se transforma en mejoras a los diseños curriculares si nosotros en el mundo de la educación técnico profesional no podemos dar ese apoyo para que tanto docentes del sistema como investigadores sobre todo los docentes que se están formando y que tienen a su cargo responsabilidades y directivos por supuesto en las áreas de educación técnico profesional es muy importante entender esta transición es muy importante entender la transición del mundo del trabajo porque eso permite poder decodificarlo desaprender para volver a aprender y poder transformarlo en una propuesta pedagógica a la altura de los tiempos y me parece que eso es un aporte significativo que creo que la universidad pedagógica está dando batalla en términos de la formación docente en la educación técnico profesional me parece que con esto voy cerrando y para darle lugar a los compañeros muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo bueno muchas gracias Rubén muy interesante todo lo que nos compartiste les recuerdo a los que están participando que si quieren hacer alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat las pueden ir dejando registradas por ahí que después nosotros las recogemos para poder pasárselas a los participantes en segundo lugar le vamos a dar la palabra a Armando Belmes Armando es doctorando en educación por la facultad de filosofía y letras de la UBA magistra en educación de pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas de la UBA profesor licenciado en ciencias de la educación por la universidad de buenos aires también docente investigador en temas educativos y de la relación entre educación y trabajo participa del programa de pensamiento americano de la U-3 Armando escuchamos bueno primero buenos días a todos y todas es muy grato participar de este encuentro y comentar algunos temas me gustaría comentar algunos temas en los que estoy pensando que tiene que ver con la investigación en la vinculación entre educación y trabajo que es lo que he recorrido en los últimos años con una salvedad el campo es muy vasto muy rico yo quería hacer una diferenciación con el caso de Rubén y de muchos otros yo vengo de pero vengo del campo de la pedagogía mi formación es básicamente pedagógica y no es muy no es demasiado común en este en este campo por lo cual podría decir que es un si se quiere un sesgo pero también es como señalaba en el final Rubén reporta a la formación reporta a las investigaciones nuestras digo nuestras porque he trabajado básicamente en equipo no es el caso de la de la tesis que sirvió que presenté al concurso por supuesto que es individual pero en general los trabajos han sido colectivos y nuestros trabajos que hemos que he desarrollado como decían los últimos años sobre todo hasta hace muy poco tiempo en el ámbito de la educación de la ciudad de buenos aires apuntan a fortalecer la formación de la educación técnico profesional sobre todo en los aspectos curriculares e institucionales me parece honesto hacer esta esta ubicación porque nuestros digo nuestros trabajos y sobre todo de los que quiero hablar hoy particularmente quiero hacer referencia hoy tienen que ver con aspectos pero básicamente pedagógicos o en términos más amplios curriculares es una muy breve referencia porque hay una línea de continuidad que atraviesa mis trabajos y tiene que ver con dos cuestiones básicamente uno es el papel sustantivo de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo de los sindicatos en la formación para el trabajo creo que es un tema no diría subvaluado pero la relevancia de los sindicatos en la Argentina y en general en otros países pero sobre todo en la Argentina en la formación para el trabajo no creo que esté suficientemente valorada en nuestros trabajos hemos tomado esta cuestión y la otra la otra cuestión clave me parece tiene que ver con aspectos pedagógicos y didácticos que apuntan a desmontar ciertos discursos que están instalados y que hegemónicos que se han naturalizado y que me parece que no hacen no hacen honor digamos a este espacio de la formación para el trabajo quiero hacer una breve referencia al trabajo que fue con un gran orgullo que fue premiado en el concurso de UOCRA porque me parece que tiene que ver con o que rescata un aspecto de lo que yo considero que es clave en la investigación más allá de aspectos metodológicos académicos científicos hay este hay de la relevancia científica y académica este creo que en la en la investigación como en cualquier otro ámbito pero sobre todo es muy claro que tiene que haber interés tiene que haber deseos y en la investigación que que sirvió de base o sea mi tesis de maestría que llevé al al concurso es sobre los centros educativos de nivel terciario los centros este en los cuales trabajé en los cuales me formé también como docente desde sus inicios los centros son una creación de los 80 este y trabajé en el centro educativo de nivel terciario número 2 del sindicato del seguro digo con orgullo al que fui convocado en ese momento el rector era Daniel Filmus fui convocado a trabajar y la verdad que fue una una situación muy muy enriquecedora como una especie de devolución a esa experiencia me planteé el trabajo de investigación sobre dos cuestiones centrales que me parecían como desafíos a cualquier experiencia a cualquier propuesta pedagógica una que tenía que ver con los con cómo cómo se tramitó cómo cómo fue la dinámica del mandato fundacional que tenía que ver con la capacitación de los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo pero además sobre todo el reconocimiento del derecho de los trabajadores a la educación superior los centros educativos de nivel terciario son una continuidad de los centros educativos de nivel secundario y son la posibilidad de acceso al nivel superior de enseñanza y tienen este ese sentido de derecho en el en su mandato fundacional digamos pero a su vez los centros digamos que en los centros que era el punto que más me desafiaba más me interesaba confluían distintos paradigmas que estaban en tensión mi preocupación era ver cómo se dirimió esa puja de paradigmas teóricos que eran por un lado los se recuperan el discurso pedagógico emancipatorio de la de la linea de la dirección nacional del adulto de los 70 y por otro lado como signo de época estamos hablando de los 80 los enfoques o el enfoque mejor dicho de la teoría del capital humano que era preeminente en la educación en general y sobre todo en la formación para el trabajo me interesa ver cómo se dirimió esta puja por lo visto todos sabemos quién ganó en ese sentido y me parece que es una es una marca es una huella que dejó una digamos una un deslizamiento una sustitución de un concepto muy rico como el de trabajo rico y complejo como el de trabajo por el de empleo y en esa puja ilumfó lo que es lo que en su origen fue la teoría del capital humano después vino la formación por competencias y hoy es el concepto de los 90 el concepto de ampliabilidad pero eso plantea digamos no no es la experiencia y plantea digo esta era una una línea de interés la otra línea de interés era cómo cómo fue digamos tomar el docente como podría haber sido otro de hecho después lo he trabajado con centros de formación profesional por ejemplo la la vinculación entre el Estado y los sindicatos en educación como me parece un vector de análisis sustantivo y relevante y muestra como decía en un inicio y creo ser enfático en esto el papel de los sindicatos en la educación en general sobre todo en la educación popular y particularmente en la formación para el trabajo creo que esta experiencia de los de los centros educativos a nivel terciario marca algunas cuestiones para destacar me parece para ser muy escueto en esto quisiera abordar otras cuestiones que estoy pensando actualmente que es motivo de mi tesis doctoral me parece que plantea la cuestión central de cómo se sostiene una innovación los docentes fueron una experiencia realmente innovadora desde muchos puntos de vista primero el carácter autogestivo la militancia pedagógica de los docentes cómo se generó en la articulación entre el estado los sindicatos cómo se generó lo que hoy lo que hoy son mesas sectoriales es una experiencia que se hizo patente en los 80 y digo cómo se sostiene la dificultad para sostener una innovación más allá de la riqueza de la de la propuesta más allá de la riqueza del discurso cuesta mucho y esta es una una prueba palpable de llevar políticas a las prácticas de llevar el discurso al enunciado y sostenerlo los los el discurso este innovador este terminó en en un en un en un planos de estudio uniformes y una institucionalidad burocratizada y sobre todo escolarizada esto es una diría que es una constante y un riesgo y algo que habría que tratar de desmontar que es la la escolarización de la formación para el trabajo pasó con los centros educativos en el terciario pasa con los centros de formación profesional es muy común que se legitimen por parecerse a la escuela y esto le quita no solo que le quita riqueza sino le quita razón de ser este es un un riesgo y una preocupación permanente desde el punto de vista curricular quiero decir cierro cierro con esto esto tiene una una línea de continuidad con mi preocupación actual que tiene que ver con la formación de los instructores con la formación de los docentes que enseñan para trabajar cómo se enseña a trabajar y me interesa me parece interesante revisar algunas cuestiones que tienen que ver con las prácticas de enseñanza y los trayectos de la formación de los instructores de formación profesional es decir los modos y las oportunidades en que han ido construyendo sus saberes acerca del trabajo del oficio y la profesión y paralelamente de del oficio también de enseñar ese oficio o profesión digo esto está lo estoy viendo articulado o en relación mejor dicho con los discursos que han configurado la articulación entre la educación y trabajo y que han impregnado las prácticas institucionales y también de los sujetos si quisiera en este breve tiempo tomar algunas solo algunas cuestiones me parece que algunas cuestiones de interés que se pudieran compartir porque está en estudio me parece que reconocer que por un lado la profesionalización que formación para el trabajo hubo siempre en nuestro país desde desde la colonia de formación para el trabajo ahora la profesionalización de la formación para el trabajo viene a cuento de la complejización de las tecnologías y las maquinarias derivadas de la revolución industrial y en nuestro país tuvieron su momento su génesis digamos fines del siglo XIX y ligados con dos cuestiones que me parece que vengo resaltando por un lado el papel de la sociedad civil y sobre todo de los sindicatos en la respuesta a estos nuevos requerimientos digamos de profesionalización de la formación para el trabajo en particular digo de los sindicatos y en el caso paradigmático de la digamos la tecnología estelar de la de esa época que fue el ferrocarril el la 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 función el digamos la tenemos una deuda con la con los obreros ferroviarios con los sindicatos ferroviarios en la instalación de un paradigma técnico pedagógico que me parece todavía hoy hoy atraviesa la formación digo el papel de los sindicatos en la formación es fundante creo que me parece creo no estoy trabajando en una línea de de considerar me parece al instructor de formación profesional en el sentido que toma ser Richard Sene de artesano aquel que conoce su oficio y profesión es el el hecho de hacerlo bien es que yo que sabe tomar su tiempo y este en esa dirección es que me parece que Dubé toma el instructor de formación profesional también como artesano y como aquel que aprendió su oficio y que lo transmite y que el oficio no es solo su objetivo de formación sino también su herramienta para ser muy concreto podría decir muy esquemático podría decir en términos de Dubé el oficio es el método me parece que eso es una cuestión bien interesante pero a la vez controversial me parece que es cierto que es muy claro que lo mismo que ocurre en la formación docente la docente en general hay un peso sustantivo de la propia biografía educativa y de la socialización profesional es decir en este caso el oficio se aprende en la práctica y ese es un hándicap es el conocimiento especializado sobre la práctica me parece que además la enseñanza del oficio excede el oficio hay un saber que es de la de la enseñanza del oficio que es en lo que me parece que debiéramos ahondar para saber cómo realmente se aprende y poder trabajar en la en la formación de los instructores de formación profesional hay muchas cosas de las que me gustaría comentar preocupaciones que tengo y sobre todo pero bueno dejemos para un espacio de preguntas quiero agradecer este espacio y solamente para cerrar puntualizar en dos cuestiones que me parece que atraviesan esta preocupación que tengo y es una desde el punto de vista pedagógico partiendo de la base que toda pedagogía es política y es es pensar que digamos por un lado desmontar y me parece que hay que desmontar cierto desde la perspectiva de la pedagogía crítica del trabajo ciertas teorías implícitas y los principios subyacentes al discurso hegemónico que se funda en una tecnocracia pedagógica y un enfoque neofuncionalista me parece que habría que desmontarlo y pensar en concreto qué formación para qué trabajo y para qué trabajadores y por otro lado desde el punto de vista de la investigación más ligada a lo didáctico desmontar o desacoplar la formación el saber de los enseñantes el saber de los instructores desacoplarlo de su propia formación en el oficio creo que enseñar es más que saber el oficio hay un plus que habrá que desanudar bueno muchas gracias Armando gracias a los dos a Rubén la verdad es que es muy interesante compartir creo que un poco lo que nos habíamos propuesto en este panel era eso dar a conocer visibilizar y jerarquizar los temas de investigación de educación y trabajo que como dijo Rubén al principio hay mucho es un campo muy amplio y algunas veces está como invisibilizado este tema entonces está bueno que podamos dar a conocer lo que cada uno viene trabajando en estos aspectos a continuación y para unos comentarios antes de entrar en las preguntas le vamos a dar la palabra a Delfina Delfina Garino es licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires co-directora de un proyecto de investigación sobre Escuela Secundaria y Trabajo y del Grupo de Estudios sobre Trabajo Escuela y Juventudes de la Universidad del Comahue docente de la Universidad del Comahue integrante de la Red de Investigaciones en Escuelas Secundarias y Red de Investigación y Docencia sobre Políticas de Inserción Educativa y Laboral de Jóvenes Delfina te escuchamos bueno buenos días a todos y todas muchas gracias Irma por la invitación para quienes estamos en el interior del país la pandemia ha traído como ciertos beneficios que es la posibilidad de participar más fuertemente en este tipo de eventos o más fácilmente mejor dicho así que la verdad que estoy contenta de poder estar participando en este espacio y te agradezco Irma por la invitación la verdad que recién estaba escuchando las líneas de investigación que planteaban Rubén y Armando y bueno pensaba un poco digamos cómo se ha ido estructurando digamos el campo de los estudios de las investigaciones sobre educación y trabajo en nuestro país me parece que como hablaba Irma también al comienzo es un campo que ha ido creciendo que se ha ido fortaleciendo con los años y esto también lo ven a través de como planteaba ella con el concurso de las tesis y digamos la variedad temática y la solidez que han ido adquiriendo digamos las investigaciones en este campo primero más marginales digamos o subsidiarias y en las últimas décadas digamos con preocupaciones específicas y propias que bueno han ido dándole solidez al campo de estudios sobre la educación y trabajo siempre digamos en esa intersección entre el mundo o las investigaciones que vienen más del ámbito educativo las investigaciones más del ámbito laboral quienes también nos enfocamos en jóvenes las investigaciones de la sociología de la juventud bueno hemos ido armando como un nicho digamos me parece de estudio de investigaciones bastante interesante entonces yo pensaba digamos ir retomando un poco algunos planteos que hicieron Rubén y Armando y como irme echando o poniéndolo en diálogos o en una especie de selección porque podrían haber sido otras pero que me parece que engloba a grandes rasgos las líneas temáticas los ejes de investigación que ha tenido este campo en los últimos años en primer lugar bueno hay toda una serie de investigaciones que tienen un carácter sistémico que nos dan un panorama general digamos del sistema educativo de la educación técnico profesional de alguno de los o de la escuela técnica o de los centros de formación para el trabajo de terciaria técnica que presentan muchas veces distintas escalas territoriales pueden ser estudios que hacen un barrido nacional o en alguna provincia en concreto o comparan las situaciones en distintas provincias y que se centran básicamente o principalmente en lo que es la dimensión político-administrativa en los análisis de normativa en las reglas del juego de la política yo pensaba digamos cuando Armando recién retomaba o planteaba digamos cómo ha sido digamos esta tendencia a la escolarización de los centros de formación profesional me hacía recordar también a los análisis que planteaban la secundarización de la escuela técnica en los 90's cuando digamos con la implementación de los TTP de la ley de Federal de Educación entonces todas estas líneas de investigación que analizan la formación para el trabajo y por ejemplo los vínculos con la normativa de pensar bueno la ley Federal de Educación qué pasó después con las transformaciones que presentan o que plantean la sanción de la ley de educación técnico-profesional o los estudios que analizan también por ejemplo la reglamentación de dispositivos específicos de formación para el trabajo como las prácticas profesionalizantes o la realización de pasantías luego otro bloque importante me parece de investigaciones lo componen las 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 indagaciones que se basan o se orientan a analizar prácticas pedagógicas y que ya ponen como la mirada más en las instituciones educativas en los centros de formación profesional en las escuelas técnicas incluso en las escuelas secundarias comunes que bueno hay investigaciones que plantean digamos la formación para el trabajo está mucho menos en el nivel secundario está mucho menos explorada en las escuelas secundarias comunes esto tiene que ver también con la concepción de trabajo y de formación para el trabajo que tenemos y más fuertemente digamos se analiza lo que sucede en las escuelas técnicas y entonces se analizan por ejemplo propuestas institucionales integrales que plantean modelos novedosos que rompen con el formato escolar tradicional que muestran tramas interactorales articulaciones de las instituciones con la sociedad civil por ejemplo recién Armando presentaba todo ese caso del SENS que articulaba con un sindicato para la formación y bueno entonces pensar digamos por ejemplo las tensiones de las lógicas que tienen los distintos actores los actores del sistema educativo del mundo productivo bueno todo este tipo de investigaciones otros analizan más específicamente dispositivos específicos de formación para el trabajo como por ejemplo en vez de centrarse en una propuesta institucional pensar más específicamente por ejemplo cómo se implementan las prácticas profesionalizantes en las instituciones y entonces analizar el formato pasantía formato emprendedorismo otras formas de articulación con la comunidad y se analizan ahí como una gran variedad de investigaciones algunas analizan los diálogos con las normativas vigentes las formas de implementación los saberes que están en juego en estos dispositivos la relación con el saber si pensamos en algunos autores específicos que se van construyendo digamos qué saberes aprenden qué saberes se fortalecen digamos en estas experiencias las experiencias de los docentes o sea cómo es por ejemplo hay investigaciones análisis que hemos hecho con los equipos y con también en diálogo con Janina Maturo que la vi que está conectada en este espacio de Córdoba digamos para pensar digamos cómo por ejemplo la normativa que regula la implementación de las prácticas pedagógicas el avance de las normativas las características de estas normativas en las jurisdicciones plantea diferencias por ejemplo en las formas de implementación de las prácticas y eso genera a su vez nosotros hemos visto cómo plantea distintas experiencias cómo habilita distintas experiencias para estudiantes y después también otra línea digamos de investigaciones más sobre las prácticas pedagógicas tiene que ver con lo que es la evaluación de las prácticas y de los dispositivos qué implica y cómo se concibe la evaluación de las prácticas cómo se evalúa cómo participan los distintos actores en estas evaluaciones pensando por ejemplo cuando intervienen en los espacios de formación pienso concretamente por ejemplo cuando los chicos van a empresas bueno cómo se después cómo se evalúa quién evalúa qué rol tienen los distintos actores intervinientes otro eje de otro eje digamos de de trabajo de análisis tiene que ver justamente con los sentidos del trabajo y los vínculos con el mundo del trabajo que se promueven digamos desde las instituciones desde las prácticas educativas Armando hablaba hace un ratito digamos de esta puja esta tensión entre el trabajo como digamos el aporte que realizan los CENS o los centros de formación profesional o podríamos pensar una escuela técnica o una escuela secundaria común digamos para mejorar o para aportar a la empleabilidad de los jóvenes entonces ahí se hace toda una línea digamos ligada al capital humano a las teorías del capital humano en cambio hay otras propuestas educativas que incluso hasta lo interesante o lo rico es que al interior de una misma institución muchas veces se ve la misma puja como planteaba Armando de conseguir la educación como un derecho incluso posicionarse desde perspectivas críticas nosotros hemos visto acá en Neuquén escuelas que trabajan fuertemente las críticas digamos a las condiciones que plantean el modo de producción actual el sistema capitalista con la precarización laboral las crisis socioeconómicas el avance de las desigualdades sociales bueno como digamos esto que planteaba Armando para qué trabajo vamos a formar qué tipo de trabajadores estamos formando qué es lo que estamos pensando digamos o qué estamos queriendo qué le estamos diciendo a nuestros estudiantes a nuestros jóvenes a nuestras jóvenes formate que vas a conseguir un trabajo o mira las condiciones del mercado laboral son estas es un mercado laboral precario los jóvenes tienen las mayores dificultades en los procesos de inserción laboral en términos comparativos a su vez las mujeres más aún y entonces bueno digamos esto de las promesas incumplidas de las que habla Bourdieu digamos para nuestros jóvenes es decir estamos atravesando también contextos de evaluación de las credenciales educativas y entonces digamos no digamos promover visiones críticas sobre el mercado de trabajo sobre qué significa el trabajo que no es sólo un empleo que hay otras formas que a su vez tampoco caer digamos en el emprendedorismo individualista neoliberal sino pensar en digamos en cómo juega la digamos lo asociativo lo cooperativo ¿no? todas estas son discusiones que se pueden dar y que podemos digamos se pueden promover digamos desde en la misma formación docente para cuando digamos nosotros después nos enfrentamos en las aulas a nuestros estudiantes bueno ¿qué es lo que a qué tipo de formación vamos a estar aportando? por otro lado también las investigaciones muestran las implicancias del trabajo en el modo de producción actual bueno recién Rubén comentaba sobre el caso de los trabajadores de las cabinas de peajes y cómo digamos la 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 automatización y demás va digamos generando los cambios en en sus condiciones de trabajo o también mencionaba sobre su tesis presentada en el concurso de educación y trabajo sobre la articulación de la la educación y el trabajo con los ciclos productivos y entonces pensar también el vínculo digamos de o analizar aportar análisis sobre el vínculo de de la educación y el trabajo en los distintos en distintos momentos de expansión de recesión de no sé mayor de prevalencia del sector servicios o o o pseudo avance o fortalecimiento de la industria bueno qué rol cómo cómo se va configurando ahí la formación para el trabajo no por otro lado también investigaciones que muestran cómo los sentidos del trabajo se van conformando transformando estructurando en contextos de transformaciones del propio mundo del trabajo como por ejemplo en pandemia digamos cómo digamos la reconfiguración que ha supuesto este nuevo contexto va generando o va transformando los sentidos del trabajo bueno también pensaba a raíz de lo que planteaba Rubén de la investigación de Rafaela las transformaciones tecnológicas que él planteaba digamos cómo impacta en las relaciones laborales y bueno todo este digamos este vínculo entre estas investigaciones que van mostrando y aportando a digamos pensar la formación en contexto con digamos o en relación al contexto socioproductivo otro eje fuerte de investigaciones quizás bueno acá hablo más desde mi experiencia también y mi trayectoria justamente son las transiciones las investigaciones que las que analizamos las transiciones escuela-trabajo o educación-trabajo para pensar cómo son estos pasajes estas ida y vuelta las las relaciones entre el mundo educativo y el mundo laboral que bueno y dentro de estas o sea los follow-up studies que se llaman los estudios de trayectoria que se incluyen acá digamos cómo pensar digamos los distintos factores que intervienen los factores estructurales que tienen que ver con todas las condiciones del mercado de trabajo de la política y demás los factores subjetivos que tienen que ver con el plano de la decisión individual y por otro lado y fuertemente digamos nosotros ponemos el foco nosotros hablo de las investigaciones que hacemos del equipo de Comahue y también fuertemente el equipo PREGET dirigido por Claudia Jacinto en el CIS IDES CONICET digamos que han instalado bueno también trabaja estos temas la gente el equipo de Ana Miranda había pensado no dar nombres para no dejar a nadie afuera pero bueno son los reconocimientos también a quienes vienen trabajando bueno digamos cómo cómo juega lo institucional la dimensión institucional digamos en estas trayectorias en estos pasajes de la educación al trabajo en estas transiciones digamos cómo interviene la dimensión institucional esto es cómo interviene concretamente la formación y las instituciones educativas por las que circulan nuestros jóvenes y adultos entonces ahí vemos también por ejemplo las valoraciones que hacen los jóvenes y las jóvenes respecto de de qué le aportó por ejemplo el pasaje por un centro de formación profesional o por una escuela secundaria o concretamente por una práctica como la formación en los talleres la formación en una pasantía o una experiencia de intervención comunitaria entonces y pensando a su vez cómo estos jóvenes muchas veces son egresados digamos de estas instituciones plantean que incidió digamos toda esta formación y los saberes recibidos en en sus trayectorias educativas laborales posteriores y finalmente me interesaba también recuperar toda una línea de investigaciones que se ha puesto bastante fuerte en el último tiempo también de la mano de las investigaciones financiadas por el FONIETP INET que tiene que ver con las desigualdades de género en la educación técnico-profesional digamos hay una toda una batería de investigaciones en las que hemos participado nosotros PREGET gente de la Universidad Nacional de Cuyo de la UNAJ de la Universidad del Nordeste y que nos sumamos a una línea de investigaciones ya previas obviamente en las que digamos como distintos focos que estamos estudiando qué pasa con el género y las cuestiones de género en las escuelas técnicas en los centros de formación profesional y entonces analizan como hay distintos planos desde variaciones de la matrícula de la educación técnico-profesional y el ingreso de las mujeres bueno en qué especialidades las feminizadas las masculinizadas por otro lado las experiencias de varones mujeres y otras y otras digamos disidencias en 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 la ETP y digamos y entonces cómo es transitar las escuelas qué oportunidades y qué posibilidades tienen por ejemplo en la participación en dispositivos específicos de formación para el trabajo entonces vemos cómo muchas veces sucede que en escuelas de especialidades masculinizadas por ejemplo electromecánica que están en vínculos por ejemplo acá en Nauquén con el con sectores productivos masculinizados como el agropecuario o el hidrocarburífero a la hora de de asignar por ejemplo pasantes cuando obviamente son reducidas las cupos a las a las a las a las empresas suelen ser cubiertos por varones y bueno entonces las mujeres tienen mucho menos acceso a pesar de que se les promete de que van a acceder y entonces vemos también digamos que no todo es si bien mucho es reproducción de estas desigualdades no todo es reproducción de desigualdades sino que también están habiendo prácticas y discursos que van disputando poco a poco y poniendo en evidencia estas estas desigualdades y sobre todo digamos también vemos quienes son los que quienes están digamos realizando estas disputas bueno fuertemente las estudiantes mujeres nuestras jóvenes entonces bueno yo lo que pensaba es digamos que aporta entonces la investigación sobre la educación sobre la educación técnico profesional tanto a la a la ETP y a la formación docente digamos me interesaba como dejar abierta esta pregunta de decir bueno cuál es el vínculo cuál es el aporte o cuál es ese diálogo yo pensaba digo bueno por un lado la investigación nos da un estado de situación digamos del sistema de la ETP de los distintos niveles de las distintas problemáticas que vamos abordando que puede aportar a mejorar digamos este sistema analizando distintas problemáticas cómo se van transformando las tendencias generales etcétera y por otro lado sin duda que se constituyen un insumo para analizar mejorar y redefinir la práctica docente sin embargo también lo que se ve es digamos una fuerte dificultad de comunicación entre las distintas esferas quienes estamos en la academia tener la posibilidad de establecer diálogos con quienes están en la formación docente y a su vez quienes están pensando y analizando y definiendo y redefiniendo la política pública me parece que es una trama compleja y que sin dudas vale la pena digamos pensar y y reforzar y tratar digamos de de fortalecer pensaba por ejemplo cuando nosotros estudiamos las la implementación de para poner un ejemplo de las prácticas profesionalizantes tuvimos un FONIETP que analizamos la implementación de prácticas profesionalizantes en Neuquén y en Río Negro son dos jurisdicciones vecinas que han avanzado de manera distinta en la normativa que regula y en el grado de avance de la implementación de la normativa y entonces por ejemplo en Río Negro las prácticas profesionalizantes cuando nosotros las analizamos hace ya tres años atrás las prácticas profesionalizantes ese año tenían cargos docentes concursados para prácticas profesionalizantes que entonces tenían docentes encargados y rentados para la implementación de las PP en las escuelas técnicas y en cada escuela técnica además en cambio en Neuquén la figura no estaba todavía no estaba rentada no estaba concursada que daba más a la voluntad de algún docente que quisiera hacerse cargo digamos de las de la implementación y entonces obviamente el nivel de acceso por ejemplo de la cantidad de estudiantes que accedían a realizar estas prácticas en Neuquén era mucho menor mientras que en Río Negro se ya estaba planteando el acceso de todos como plantea la ley y de todas y por otro lado muchas veces nos pasa esto a modo de ejemplo muchas veces nos pasa que hablamos con docentes y como está siempre este riesgo de la precarización laboral a través del formato de pasantías como uno de los que ofrece las prácticas profesionalizantes bueno muchas veces bastante discutida su digamos su incorporación su realización digamos en la el riesgo está digamos de la precarización laboral y de la sustitución de mano de obra ¿no? Cuando nosotros hablamos con estudiantes que han podido participar valoran enormemente digamos la formación y digamos la la experiencia de la participación en las en las prácticas pedagógicas en formato pasantías entonces bueno cómo pensar digamos que sean estrategias donde sean estrategias experiencias formativas y no experiencias de precarización y de sustitución de mano de obra ¿no? Digamos cómo desde el sistema porque eso nos toca pienso yo más al sistema educativo que que a las empresas digamos cómo nosotros y nosotras cuidamos digamos de esos espacios ¿no? cómo los construimos y cómo la política juega para la construcción de esos espacios entonces pienso bueno ¿a qué voy con esto? Digamos cómo la formación docente digamos cómo fortalecer por ejemplo la formación docente para estos para esta para la implementación de estas experiencias de estos dispositivos sin duda como decía hace un ratito me parece que lo más que es fundamental digamos el aporte que podemos hacer digamos desde el ámbito académico al ámbito de la formación docente y viceversa digamos nosotros sin la la experiencia docente y sin sin la la carne que da digamos la la experiencia también nos quedamos sin sin investigación entonces me parece que es un diálogo necesario y complejo también así que bueno me quedo con esto de la pregunta de digamos ¿qué aportamos a la ETP y qué aportamos a la formación docente y a la práctica docente podríamos decir desde la investigación bueno muchísimas gracias Delfina la verdad también bueno súper interesante y quedan abiertos un montón de interrogantes para seguir pensando esperamos poder compartir más de estos espacios para cerrar vamos a responder alguna de las preguntas y las los comentarios que fueron surgiendo en el chat así que les voy a pedir en primer lugar a Rubén que tome lo que lo que le consultaron a él específicamente y después Armando más o menos unos cinco minutitos para cada uno para poder dar respuesta a eso y después ya cerramos tenés cerrado el micrófono bueno la pregunta es muy amplia pero vamos a tratar de expresar lo mejor posible una cuestión cuando se plantea esta relación de tecnología y desigualdad un poco y digamos que la un hecho y es un hecho que no atraviesa solamente un tema laboral exclusivamente atraviesa y nosotros lo planteamos hay problemas de conexión no solo por el tema del trabajo a distancia sino por otra serie de procesos que se han ido automatizando en muchos lugares y en donde la reflexión pasa por saber qué nuevo tipo de trabajo está emergiendo y cómo están transformándose los procesos de trabajo y cómo impactan sobre la gente en un mundo en donde la tecnología no atraviesa solo lo laboral atraviesa lo laboral lo comunicacional lo cultural y termina constituyéndose en un tema de construcción de identidad también porque la idea por ejemplo de lo que se denomina la uberización de las relaciones laborales es una idea que está intentando penetrar y de hecho lo logra y bastante en la construcción de un nuevo sujeto de trabajo más aislado más individualizado y eso en eso tiene mucho que ver en esa construcción de subjetividad tiene mucho que ver las nuevas tecnologías de la información y la comunicación claramente que también atraviesan el mundo laboral propiamente dicho y a la subjetividad de los trabajadores hemos escuchado varios compañeros de dirigentes sindicales decir lo que cuesta construir identidad colectiva desde el punto de vista sindical en estos tiempos con lo cual yo me atrevo a ser más amplio cuánto cuesta construir identidad colectiva en estos tiempos son solamente en el mundo sindical y eso es un factor que obviamente alimenta y retroalimenta la desigualdad claramente lo que la compañera plantea con relación a las nuevas precariedades del trabajo humano las nuevas precariedades del trabajo humano son inevitablemente desiguales entonces ahí hay un gran desafío que me parece que en esto de reflexionar sobre cómo aprendemos y desaprendemos y cómo hacemos la transición tecnológica pero también cultural tenemos un gran desafío por delante ni hay que hablar desde el punto de vista de la formación de los docentes porque somos los que en definitiva tenemos que transmitir cómo se está configurando esta transición y eso no es tan sencillo desde el punto de vista del ejercicio de la docencia en el ámbito que se trate yo escuchaba atentamente a Delfina hablar del rol y la responsabilidad del docente en una escuela técnica que tiene que hacerse cargo del seguimiento de una práctica profesionalizante y que por ahí se tiene que hacer el cargo en forma voluntaria voluntariosa y que por ahí tiene escaso o nulo contacto con el mundo laboral real con lo cual esa decodificación de lo que le está pasando al joven en la transición de la escuela al ámbito productivo no es sencilla digamos entonces hay como muchos aspectos que tienen que ver con esto de cómo interpelamos la situación desde lo tecnológico que está sucediendo desde la transición tecnológica a la que estamos asistiendo pensando en que casi todos nosotros generacionalmente hemos sido formateados en el paradigma del capitalismo industrial hemos sido formateados en el paradigma taylofordista no solo en el mundo laboral sino también en el mundo educativo la escuela fue configurada en modo capitalismo industrial en modo sujeto para trabajar de manera sistemática rutinaria con transiciones tecnológicas muy lentas y ahora nos encontramos con que el mundo productivo se está transformando cada vez más digital el mundo productivo el mundo de los servicios la sociedad de desarrollo para decirlo en línea general se está transformando en un ámbito más bien desde el punto de vista de las comunicaciones las tecnologías de la información y la comunicación como vector de mensaje y la mayoría de la comunidad docentes incluso investigadores la sociedad en su conjunto ha sido formateada en código en modo siglo XX no en modo siglo XX y eso es algo que tenemos que trabajar mucho para poder apreciar que esta transición obviamente nos conduce y no es porque lo diga yo si uno lee algunos de los últimos trabajos sobre todo particularmente el trabajo de Guy Standing sobre el precariado que lo señala con mucha fuerza el tema de la inevitabilidad de la precarización laboral en muchos segmentos de la economía del mundo y que frente a eso tendremos que batallar para poder reconfigurar al sujeto de trabajo y ahí entra una discusión en donde por ejemplo desde el mundo de los sindicatos hay mucha preocupación respecto del futuro del trabajo porque lo hemos planteado más de una vez en las charlas quien dijo que el trabajo del futuro es un trabajo sin derechos es por ahí lo que piensa el establishment hegemónico ahora esa es una discusión que no está saldada porque por decir algo muy reciente la la sanción de la ley de teletrabajo yo incluso como oyente he participado en la en el canal de la de la cámara de diputados de las discusiones sobre la sanción de la ley y si bien es una ley muy avanzada porque toma cosas de la legislación europea muy positivas acá todavía estamos en deuda con una serie de aspectos porque el diálogo y la negociación no terminó de saldarse por completo siendo que los empresarios se levantaron y se fueron y dijeron esta ley no se puede aplicar o se va a aplicar con muchas dificultades entonces eso no quiere decir que sea una mala legislación quiere decir que el trabajo a distancia que llegó para quedarse por ejemplo y que atraviesa no solamente a los trabajadores de oficina sino que ya comienza a atravesar otros segmentos del mundo productivo y laboral porque el trabajo a distancia no es solamente un trabajador que por la pandemia se quedó en su casa trabajando cumpliendo el horario de oficina con un software que le proveyó la empresa hoy el trabajo a distancia implica que hay trabajadores de la alta gama de trabajadores calificados que operan desde un software maquinaria agrícola a miles de kilómetros de distancia eso también es trabajo a distancia o sea hay muchas cosas que se pueden balancear en este análisis pero que hay una nueva construcción de subjetividad o que hay que pensar el concepto de trabajo en forma ampliada en términos de la Garza Toledo es inevitable ahora eso no significa que no haya derechos para los trabajadores y para la construcción de un nuevo sujeto laboral y ahí la formación es un activo estratégico justamente la educación técnico profesional en particular la educación en general es un activo estratégico y ahí está el desafío para la comunidad de docentes e investigadores para poder y como la señora que preguntó obliga a desaprender para aprender y poder decodificar esta nueva construcción del sujeto laboral que en los tiempos necesitan y que me parece que los actores sociales deberían deberían y en algunos casos están muy comprometidos con esta con esta cuestión y que y que es un capítulo que por cierto recién empieza muy bien bueno muchas gracias Rubén y para finalizar Armando creo que también había un comentario para vos en el chat y con eso ya cerramos a ver como lo digo no para lo que me plantean no tengo solución no tengo respuesta si si puedo pensar en voz alta primero quisiera retomar porque está está vinculado con con la cuestión del trabajo final y el carácter investigativo y cuando cómo decirlo cuando dejó de ser en las tecnicaturas superiores tenía carácter de tesina es un trabajo investigativo quiero decir esto lo vinculo con algo que comentaba Delfina antes también desde la unidad de investigación en la que estuve participando realizamos un trabajo sobre prácticas profesionalizantes en escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires particularmente en las escuelas de computación que tienen por especialidad computación y lo vinculo con el tema de la investigación la práctica profesionalizante es un espacio riquísimo es casi como el cierre en un sentido amplio de la formación pero no sólo como no sólo porque si no sería restringir o sería bajar el precio la implementación de lo aprendido es mucho más que la implementación de lo aprendido si uno piensa que la práctica profesionalizante en realidad empieza no con la asignatura práctica profesionalizante en el último en el último año de la escuela técnica de la escuela secundaria técnica sino que empieza cuando empieza el ciclo en realidad de especialización es una construcción que atraviesa esa formación el el espacio de práctica profesionalizante es mucho más que una pasantía que incluye la pasantía pero es mucho más que una pasantía la riqueza está en revisar la formación y revisar el contexto de trabajo poner en diálogo la formación con el contexto de trabajo y poder y poder analizarlo reflexionar y sacar conclusiones con el colectivo de la clase o sea la práctica profesionalizante no es una práctica individual es una práctica colectiva no hay un profesor encargado de ir a ver la práctica o de seguir la práctica porque eso también se encargan las empresas o los organismos donde se realiza sino que es un trabajo colectivo de características físicas del objeto y del proceso que lleva a la impresión perdón si podemos bloquear los micrófonos decía es un espacio no de investigación académica pero si es un espacio investigativo lo mismo podría trasladar al trabajo final de la tecnicatura superior que es el punto sobre el que comentan colegas cuando cambió cuando giró esto que era una una tesina final a un trabajo final integrador me parece que la la riqueza está en quitarle el sesgo académico a la investigación y a la formación porque no tiene por qué tenerlo y que sea un espacio de búsqueda de pregunta de interrogante de vinculación de reflexión y de producción de conocimiento de eso se trata investigar es producir conocimiento no es siguiendo determinados requisitos y parámetros que le dan rigor pero sobre todo es preguntarse es tener tener interrogantes relevantes y poder reflexionar sobre eso poder buscar información y reflexionar sobre eso y pocas cosas hay más interesantes que la práctica profesionalizante pocos espacios investigativos hay más ricos que el final de la formación al revisar esa formación y producir conocimiento colectivamente no sé si responde a la a la pregunta o al comentario que hacían los colegas pero pero reitero me parece que que la práctica profesionalizante es excede la pasantía está planteado no lo descubro yo está planteado más que una pasantía que es un trabajo colectivo del curso la práctica del curso no es de cada persona individual y me parece que es me parece que es bajar el precio pensar que es una inmersión en la realidad productiva la inmersión en la realidad productiva debiera ser el inicio de la formación no el final de la formación en todo caso es la culminación de esa de ese proceso que se inició mucho antes y no me parece muy muy chiquito lo mismo que para la formación docente general me parece que es un espacio muy rico para la formación no solo de de los sujetos que se forman sino también de los docentes de los docentes de la escuela técnica y la formación superior también muy bien bueno perfecto muchas gracias Armando bueno les agradecemos a todos por haber participado de este panel de mi parte muy honrada le agradezco a Irma por haberme invitado y le doy la palabra a ella para que cierre bueno solo agradecer la verdad que bueno veía el comentario de Yanina gracias Yanina gracias Natalia Guillermina que nos vienen siguiendo estos días la verdad que mientras pensaba mientras estaba escuchando pensaba que realmente tendríamos que empezar a armar espacios más sistemáticos de análisis de estas investigaciones por líneas podemos empezar a tratar de pensar algo de eso Delfina con el Comahue o con el Prejet etcétera tenemos mañana les decía a Miguel y Agustina que son del grupo de Flaxo también va a estar Yanina desde Córdoba y Eugenia Roberti con Claudia Jacinto desde el Prejet todos estos movimientos creo que tienen que impactar necesariamente en la formación de los docentes así que los vamos a seguir invitando para los espacios que tengamos de formación estos videos nos quedan registrados y ya les avisaba a la profe de investigación mirá ten en cuenta esto porque acá tenés un segmento creo que podemos hacer una sinergia para que realmente los mismos docentes puedan tener una lectura de todos estos espacios de investigación y que tengan una interpelación con su práctica cotidiana y no anden por andariveles separados como muchas veces escuchamos de las acciones de capacitación que van como por un lado pero que en la práctica cada uno sigue haciendo lo que puede veamos si podemos ampliar ese universo de representaciones para que la práctica de nuestros docentes sea cada vez más significativa nuestra formación sea cada vez más situada y que de alguna manera estemos mejorando la oferta de nuestra formación así que bueno muchísimas gracias Silvia también por tus aportes y la gente que estuvo escribiendo en el chat por supuesto a los colegas que gentilmente aceptaron la invitación y tan rápidamente muchas gracias a todos nos vemos mañana a los colegas ¡Gracias!